Chihuahua Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que mandan Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Si oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Atila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Llegando a Badiraguato El helicóptero se alzaba Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Un saludo De la vida Se solucionan Adiós Mi mujer